Hola muy buenas a todos, bueno estamos aquí como estaréis viendo en el Fortnite Y bueno a continuación vais a ver una partida en el modo de tiempo limitado de los Vengadores En la que consigo el martillo de Thor o también llamado Rompe Tormenta El Rompe Tormenta la verdad es que es una maravilla eh Y bueno ya sabéis también que si me queréis apoyar en la tienda pues podéis poner Salvador Raya todo junto Yo la verdad es que lo agradezco a todos los que lo hacéis Y bueno a continuación os dejo con la partida Vale el mapa del tesoro está ahí Vale vamos allá, vamos allá, bien Está por al lado del volcán ¿no? Vale justamente al lado del volcán ¿eh? Vale vamos allá, vamos allá Bien A ver por aquí, al lado de la lava prácticamente ¿eh? Bueno, 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 bueno Vale Vamos allá, vamos allá Vale está ahí Está aquí ¿no? Pero bueno no se ve, vale está aquí Vamos allá, vamos allá Aquí está Por aquí, vale Vamos allá Vamos allá, vamos allá Bien Bueno Increíble Increíble El arco este Vale, vamos allá Vamos allá Vale A ver por donde hay gente Vamos allá, vamos allá Bueno Podríamos intentar A ver si Viese El tema de Del martillo de Thor Vamos a intentar A ver si lo encontramos A ver si vemos por aquí algún cofre No hay ningún cofre A ver si por aquí se ve algún cofre Quiero probar El martillo de Thor A ver si lo encontramos Por aquí Por algún Cofre No hay ningún cofre Por favor No hay ningún cofre Voy a buscar El martillo Vamos a intentar A ver si lo encuentro No hay tampoco por aquí Pero bueno Es que no he probado el martillo El martillo de Thor No lo he probado Vamos a ver No sé dónde Voy a buscar por aquí A ver si Encontrase Algún cofre Que tenga Ese martillo Bueno Bien Por aquí Vamos a ver Pero bueno No hay ningún cofre Por aquí Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Bien A mitad Tengo el tema Del arco este Del arco Pero Me gustaría probar El martillo Vamos a ver No sé dónde Encontrarlo A ver Voy a mirar por aquí Pero bueno No hay ningún cofre Pero bueno Se supone que Habrá cofres Que tengan El martillo ese ¿No? Nada Que no Que no hay Que no hay ninguno Pero bueno Pero bueno ¿Y dónde está el martillo? Voy a buscar por aquí En este Sillo de aquí Bueno Está impresionante El pico este Me encanta Vamos a ver Por aquí Vamos Vamos allá Por aquí A ver si hubiese Por aquí Nada ¿Se escucha por aquí? Nada No se escucha nada Bueno Vale La gema Del poder Bueno Voy a buscar Viene la tormenta Hombre Por favor Bueno Pues parece ser Que Que El tema del martillo No se ve Vamos a ver Por aquí A ver si por aquí Vale Un mapa del tesoro Lo que pasa Lo que pasa es que no se Está Muy Retirado A ver Vale Está aquí Vamos allá Vamos allá Voy a intentar Vamos a ver Irnos por aquí Vamos allá Vamos allá Voy a buscar A ver si Estuviese El martillo De Thor Vale A ver si está por aquí Vale Arriba ¿No? Vamos allá A ver por aquí Se supone que es por aquí ¿No? Vale Está aquí Vale A ver si en este cofre Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale El martillo de Thor Increíble Pero bueno Que maravilla A ver A ver Bueno Nos pilla la tormenta Nos pilla la tormenta No Pero bueno Pero bueno Habéis visto eso Pero habéis visto eso Increíble Increíble El martillo de Thor Vamos allá Vamos allá A ver si puedo probarlo Vamos a probarlo Vale Voy a ponerlo por aquí Vale Voy a ponerlo por aquí Voy a poner por aquí también El arco Pero bueno Vamos a probar El martillo este A ver A ver A ver que tal Vamos allá Vamos allá Pero bueno Pero es que encima Se puede lanzar Increíble Increíble Pero bueno Ostras niño Que regrese y todo Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vale Vamos allá Vamos allá Vale Bueno Aquí se puede lanzar Eh Y regresa Vale Vamos allá Maravilla Vale Vamos Vamos allá Aquí No hay nadie ¿No? Bueno Bueno No sé Si será fácil Hacer bajas Con Con el martillo este Vale ¿Me tiene alguien? Vale Ha salido La gema de color Ahí hay uno Hay uno Por allí No, no, no Vale Han hecho la baja Increíble Increíble Aquí está La gema esta Y bueno Por aquí un poco de madera ¿No? Madera por aquí Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Y la estructura Maravilloso Pero bueno Maravilla Maravilla Increíble Bueno Aquí está La gema amarilla La verde Pero bueno No hay gente por aquí Vamos allá Vamos a intentar A ver si veo No se ven No se ve a nadie Pero bueno Pero bueno No se ve a nadie Vale Thor está en la tormenta Thor está en la tormenta Vamos allá A ver si se puede Aquí lleve a alguien Bien 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 Felicemente Vale No hay sola baja A ver A ver Se escucha a alguien Allí 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 Aquí ya no va Aquí ya no va Pero aquí ya había Alguien Por fin Vamos Te va a mover Allí Okay Allí 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 La ha hecho la baja No se ve a nadie No se ve a nadie Pero bueno, no se ve a nadie Pero bueno, ¿dónde está la gente? No se ve a nadie Ahí está Perfecto, aquí está el equipo Pero es que no se ve a nadie A ver, por allí tampoco Por ahí viene la tormenta ¿Cómo va a ver por aquí? Por aquí está Thor, ¿eh? A ver si lo veo Pero bueno, ¿qué le ha pasado al piso picado? No se ve por aquí ¿Dónde está Thor? Vale, la gema de color amarillo también está por ahí Vale, vamos allá Vale, vamos allá Vamos, vamos allá Pero bueno, entre otros equipos no se ve a nadie Vamos a ver por aquí A ver A ver A ver A ver, a ver Por aquí ya se ve a la argue A ver mi equipo Por allí, por allí ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! Bueno, bueno, bueno. ¿No había nadie por ahí tampoco? Estos son de mi equipo, por favor. Vale, vamos ya, vamos ya. Vamos ya, vamos ya. Vale, ya. Lo han eliminado, ¿no? Vámosle, vámosle. Bien, eliminado, eliminado. Lo he eliminado, que lo he eliminado. Con el martillo de Thor, ¿eh? Increíble. Vámosle. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale, a ver por aquí esto que es. A ver. Ah, visto a él también el tema de... del destre. ... ... ... ... No, no, no. ... 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 No, no, no Thor, ha sido Thor Ha sido Thanos Ha sido Thanos, Thanos, Thanos Vamos, vamos, vamos Es muy complicado ser baja con el martillo, eh De Thor Bien, 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 eliminado Bien, bien, bien Vamos allá, vamos allá Vale Vale, vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien No se ve a nadie por aquí No se ve a nadie Venga, vamos, vamos Vale, iba por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, eliminado, otro, otro Con el martillo, ¿no? Bien, que impresionante A ver, por aquí no se ve a nadie Por ahí viene la tormenta Vamos, vamos Allí, allí Otro por aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, hombre ¿Tú caes? Hombre, tú caes Vale Increíble, la estructura con el martillo de Thanos Impresionante, vale Otro, otro Impresionante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, la estructura ahí No, no, no Vamos, morre Bien Bien Vale, va, va Vale, va por ahí Nada, nada Vamos, vamos, vamos No se vea nadie Vale, vale Vale, eliminado por ahí No lo he eliminado yo, pero bueno Vamos, vamos, vamos Es muy bueno para la estructura He chocado un balón Que si lo ha balon ahí Bueno, bueno Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Seré de mi equipo Seré de mi equipo Vamos, vamos Bien, bien, bien 厨 Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Bueno, increíble Impresionante, eh Pero bueno, el martillo de toro Es de lo mejor, eh Es impresionante el martillo Pero bueno, pero bueno Ha llegado hasta el final del vídeo Y ya se está acabando y todavía no te has suscrito Pero bueno, pero bueno, ¿a qué esperas? ¿Qué esperas para suscribirte y darle a la campanita Para que te avise cuando suba un nuevo vídeo, eh Venga, venga, venga